Hasta aquí con las informaciones, como sabe puede visitarnos en nuestra página web y seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales en Facebook y Twitter. Nos despedimos con imágenes de Cajatambo en la Sierra de Lima. Un saludo a todos sus electores. Muchísimas gracias por su compañía. Permiso. ¡Suscríbete al canal!